Mi nombre es Gustavo Olivardi y soy presidente de la Iglesia de Scientology de Argentina. Quisiera dejar algunas palabras en relación al Día de la Fraternidad Humana. El término fraternidad proviene del latín fraternitas, que significa frater, hermano, e inus, pertenencia, definido como el afecto o vínculo entre hermanos o hermandad. Podríamos justificar la necesidad de la fraternidad humana desde muchos puntos de vista, hasta lo podríamos anunciar como una condición innata en que las diferencias raciales, sexuales, étnicas o culturales, religiosas y cualquier otra fueran insignificantes en relación a la mera condición de ser, de ser un ser humano. Las similitudes son tan poderosas que todo lo demás podría dejarse de lado sin pestañear. Sin embargo, quiero mirar este concepto desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de aquellos que entendemos al ser humano como seres espirituales, que le otorgamos al ser humano una dimensión trascendente. La ciencia está mirando al universo desde el comienzo, allá por los años 50, que nos llevan de una forma, que nos llevan inevitablemente a un futuro de ópera espacial. El ser humano está mirando al universo y quiere alcanzarlo. Esto es muy lógico, es interesante y de muchas maneras prometedor. Pero aún así, no deja de ser la mirada desde nuestro pequeño planeta hacia afuera. La ciencia mira al universo girar a su alrededor, girar alrededor del planeta, tal como lo observaban ya en aquella época antes de Galileo. Nuestro planeta es uno pequeño, muy pequeño, que gira inexorable por ahora, en los arrabales de una galaxia, no muy importante en el concierto universal. Un universo que tiene más de mil millones de soles. Esa galaxia nuestra tiene mil millones de soles y a su vez en ese universo hay miles de millones de galaxias. En cada galaxia, con cada sol, hay varios planetas. Son miles de billones de planetas y soles y demás manifestaciones, aún no comprendidas por el ser humano. Y sin embargo, allí estamos, en nuestro pequeño barco, un barquito de papel en medio del océano Atlántico. ¿Lo encontrarías? No quiero establecer una teoría teológica.